Cabaré Milonga Cabaré Milonga Si yo siempre sigo así Noches largas, vida corta Me decían por ahí Y ahora que me ven de viejo Me piden consejo a mi cabaré Cabaré Milonga Me voy a morir por ti Cabaré, cabaré Milonga Si siempre yo he sido así Y ojo que he perdido y he ganado Y me ha costado un gran amor Lo que pasa Que a la noche no puedo decir que no acabaré Cabaré Milonga Me voy a morir por ti Cabaré, cabaré Milonga Así siempre he vivido así Cabaré Milonga Me voy a morir por ti No entendí ¿Por qué te fuiste? Si me conociste así Señores, esto no es una orquesta Esto es una orquesta de primera Cabaré Música Música Gracias.